¡Préndelos, fuga! ¡Préndelos, fuga! Era invierno, se fue de madrugada Un suspiro y una lágrima rodó Se ha marchado la mujer que tanto amaba Hoy me faltan las caricias de su amor Fue bonito tu amor, niña mimada Fue bonito tu amor, bella ilusión Hoy me dejas con el alma destrozada Y me quedo suspirando un triste adiós Te has llevado la ilusión de mi cariño Que guardaba para hacerte tan feliz Hoy tan solo el llorar es mi destino Lálimas tristes porque ya no estás aquí ¡Préndelos, fuga! ¡Préndelos, fuga! Dios eterno ¿Qué haré para olvidarla? Si pudiera borrar mi soledad Si viviera mi madre idolatrada Sus caricias, sus caricias Sus caricias me vendrían a consolar Te has llevado la ilusión de mi cariño Que guardaba para hacerte tan feliz Hoy tan solo el llorar es mi destino Lálimas tristes porque ya no estás aquí 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 Lálimas tristes porque ya no estás aquí